Felicito de corazón a los 444 oficiales, mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas de Colombia, que hoy culminan el curso de Estado Mayor para este 2020. Mayores y capitanes de corbeta, formados integralmente para ascender a los grados de Teniente, Coronel y Capitán de Navío, luego de casi un año de formación en la Escuela Superior de Guerra. Felicito igualmente a los 16 oficiales de las Fuerzas Armadas de nueve países aliados que participaron de esta formación y hoy también culminan este curso. Se trata de dos oficiales de Perú, tres de Estados Unidos, dos de Honduras, dos de República Dominicana, dos de Brasil, uno de Argentina, uno de Corea, dos de México y uno de Paraguay. Nos honra mucho que países amigos envíen soldados suyos a aprender de nuestras enseñanzas. Esto confirma una vez más el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas y el respeto del que gozan en otras naciones. Y habla de la necesaria cooperación internacional contra el crimen, a lo que algunos con intereses politiqueros se oponen en Colombia. La cooperación internacional es una herramienta eficaz contra el crimen global. Este curso de Estado Mayor 2020 impartió instrucción a los oficiales en liderazgo integral, conducción de operacionales, comando de tropa, gerencia y humanismo, entre otras muy importantes cátedras. Ahora, señores oficiales, después de un intenso estudio de jornadas extenuantes de trabajo e investigación, ustedes son competentes para el planeamiento y conducción de misiones tácticas, administración de recursos y la promoción y aplicación de los derechos humanos con una visión conjunta del arte militar para ganar la guerra en el campo de combate. Quiero detenerme un momento en la importancia de la instrucción rigurosa que se ha impartido a estos oficiales en la aplicación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se trata de un componente académico al que el Gobierno del Presidente Iván Duque y el Ministerio de Defensa le dan la importancia en este proceso de formación porque queremos oficiales respetuosos de la ley, oficiales apegados a la ley sin ningún esguince, oficiales que honren su uniforme. Desde el primer día que asumí como Ministro de Defensa he dicho, y lo repito hoy, en este recinto académico, necesitamos que los hombres y las mujeres que forman en las filas de nuestras fuerzas militares y de policía procedan con absoluta transparencia, siempre, a fin de poder merecer así la confianza de los colombianos. Con un comportamiento transparente tendremos toda la autoridad, toda la legitimidad para acudir al uso legítimo de la fuerza en nombre del Estado que nos otorgan la Constitución y la ley para defender a nuestros ciudadanos de bien de las amenazas de los criminales. Y digo esto, señores oficiales, porque efectivamente hay una campaña de desprestigio contra nuestros soldados y policías por cuenta de quienes hacen politiquería con la muerte. Resulta que ahora, en este desafío del más alto riesgo para nuestros uniformados, de enfrentar y derrotar a peligrosos delincuentes que se ensañan contra la gente de bien, siempre hay defensores de quienes delinquen. Maltratar a las mujeres y hombres de nuestra fuerza pública, que todos los días ofrendan sus vidas, se volvió un discurso politiquero en búsqueda de ganar votos. Pues el gobierno del presidente Duque y yo, como ministro de Defensa, asumimos la defensa plena, sin vacilaciones, de nuestra institución armada. Si hay casos individuales, que las autoridades los investiguen. Y si hay responsables, que los sancionen. Pero nuestras Fuerzas Armadas y de Policía tienen todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo. Es importante, señores oficiales, que hoy culminan el curso de Estado Mayor, que tengan este mensaje en mente. Por lo demás, felicito a la Escuela Superior de Guerra por esmerarse en ofrecer cada vez una mejor instrucción a los oficiales que llegan a liderar nuestras Fuerzas Armadas. Felicito a los familiares de nuestros oficiales, a sus esposas y esposos, a sus hijos, madres y padres, a sus hermanos y amigos. Sé que todos, y con razón, están muy orgullosos de ustedes. Felicito a los oficiales que obtuvieron el primer puesto en cada una de sus fuerzas, todos ellos merecedores de la medalla militar Francisco José de Caldas por su excelencia académica. A las mujeres que obtuvieron las mejores calificaciones, necesitamos más mujeres en nuestras Fuerzas Armadas. Futuros Tenientes, Coroneles y Capitales de Navío, los esperan grandes desafíos. Están ustedes ahora mejor equipados para continuar la lucha por la defensa de nuestra patria. Los invito a mantener en alto, muy en alto, el nombre de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.